Ángel, Ángel Abad, Xiomara, Alexander, Nancy, Natalie, presently, Tabata, present, Jessica, present teacher, Melanie, Andrés, ¿Andrés? ¿Eso fue presente de Andrés? ¿Yuliana Luz Uriaga? Cristian Naula, present, Emily, present, Antonio, present, Juliana Ruilova, Brian Ruiz, Jason, present, present, Samuel, Luis Fernando, present teacher, ¿Ya? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, bien, bienvenido. Bien, voy a explicar eso. Les voy a explicar lo que vamos a realizar el día de hoy. Va a ser una tarea muy sencilla por la razón que les mandé en el audio. Que me disculpen por la situación de mi computadora que está un poquito mal y recién me la trajeron. ¿Ya? Entonces, este, ahora, ya, Juliana Luz Uriaga, ya le pongo la asistencia. Entonces, ahora, yo he preparado lo que he preparado con la otra computadora que me prestaron. Es Luz Uriaga, a ver, Luz Uriaga. It's a test for, a short test. Aquí hay una pequeñita lección. But don't worry, no se preocupen, because this time, we are going to, we are going to prove. Vamos a probar qué tal nos va con esta, con esta pequeña pruebita, ¿Sí? Vamos a probar qué tal nos va. And then, y luego ustedes me dicen cómo les fue, cuál fue su experiencia en la prueba. And then we are going to check the results. Vamos a revisar los resultados. ¿Ya? It doesn't matter, don't worry, no se preocupen, que esta prueba, si sacan bajo, no les va a perjudicar. Ya, es para probarla. Once, una vez que ustedes, este, ya se familiaricen con la herramienta, sí, luego yo les comunico, por ejemplo, puedo decirles el próximo jueves, tenemos de 5 a 6, una lección, ¿Sí? Una lección en el test most, en esta herramienta que les estoy, eh, habilitando el día de hoy. ¿De acuerdo? Ok. Just it. Ok. Ok, very good. Ok, so how are you today? How are you today? I listen to you sad, no los escucho muy animados. What happened? ¿Qué les ha pasado? Lo del coronavirus, nos vamos a morir. Muy tarde. Nos vamos a morir. Ya, muy tarde. Tanto de ver, Ticha. Ya, güey, tanto de ver. Sí, Ticha, me envío mucho. Oye, ya mandan más que cuando estamos, ya. Ya. Ticha. Ya me los envié esta semana, verán que ya no les he enviado. Ticha. Dígame. Dicen que Andrés no la escucha. Ya, entonces, sí, bueno, ya le voy a escribir que, verán, este momento les voy a enviar al correo, al correo les voy a enviar su, el link para que ustedes puedan acceder. Si tienen todos acceso a su correo este momento, ahí el mismo correo que les envié la, la, Yes, Ticha. Yes, Ticha. Ya, les envío, y entran y lo hacen, ¿sí? Una vez que lo hagan, pues, ponen cerrar o enviar respuestas, depende que les salga, a alguien, a algunos les ha de salir cerrar, a otros les ha de salir enviar, y ya, y eso me llega a las respuestas, este, los resultados, ¿sí? So don't worry. Voy a repetir, Ticha, se le entrecorta. Perdón. Se le, ya. Vean, este momento, les voy a enviar un link al correo. Ustedes van a entrar a ese link, y en ese link, ustedes van a desarrollar, las preguntas que tienen ahí. Una vez que terminen las preguntas, se, se les puede salir cerrarse, o enviar, y ustedes hacen que les salga, y ahí se termina. Right? ¿Cómo, cómo? ¿De acuerdo? A ver. Ahorita les envié un link al correo. Ya. Ya. Ahora, ese de ahí lo abren, y ahí tienen un test, tienen que poner su nombre, y luego ya les aparecen las preguntas, ¿sí? Las desarrollan, una vez que ya las hayan acabado de desarrollar, ponen cerrarse, y ya nada, y nada más. Luego ya me llegan a mí automáticamente los resultados. Hay un tiempo, ¿le dicen o no? Tiene, siete minutos tiene. O sea, pero, bueno, Liz. Desde que entran siete minutos, ¿ya? Entonces, por favor, aquí ven camaritas, para ver que no están. ¿Cuántas preguntas son? Que no están copiando mucho. Siete preguntas. Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ay! Parece el ser bachiller. Trae, trae. Intento. Verán que no es complicado. A ver, encienda sus camaritas, por favor. Quiero ver sus camaritas encendidas. Yo ya lo estoy haciendo, pero en la primera pregunta no está la opción correcta. Ya, ustedes póngale, ¿no más? No hay problema. ¿Pero qué le pongo? No, no, no está la opción correcta. Que me equivoco. O sea, está con un H al final. Ahí ya dije la respuesta, pero... Si es que me he equivocado tanto, ya les tienen un punto. Si no hacen bien, ya les quito vuelta el punto. Si no está la opción correcta, póngale cualquiera, ya no hay ningún inconveniente. Ya. A ver, Jason, ascienda su cámara. Antonio. Nati. Natalie. Jessica. Benito. Antonio. Luis. Excelente. Muy bien. Le estaba diciendo a Benito que abra el correo para que abra la prueba. Muy bien. nos vemos en esta semana. Thank you. Ay, je, je. Seguiciona bien. Tienes ganas. Gracias. 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 Dígame. Que no le sale, dice Andrés. No me dejas hacer la prueba. No le sale. Que no le sale. Y ahora, ¿por qué no le sale? Que me envíe captura de lo que le sale al WhatsApp. Ya. Por favor. Qué chido. Una vez que... Dígame. Una vez que completamos, cerramos sesión. Completamos, cerramos sesión. Cierren sesión, ¿sí? Ajá. Ya. Que ya le ha salido, dice, dice. Ya. Muy bien. Thank you. Sí, Chers. Solo se da en finalizar y ya. Sí. 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 ¿Ya? ¿Did you finish? ¿Todos finalizaron? Yes. No, no, no. No, no, no. Teacher, ¿ya le llegó el mío? A ver, Jessica, Jessica, ¿ya? Ay, ya, porque es que me salió de nuevo otra vez. No, 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 ya está. ¿Ya? It's missing two more, dos más. Faltan dos más, por favor, and then we finish. ¿Qué? 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 6 6 Ok, muy bien. ¿Cómo piensas de esta herramienta? Sí, está muy bien. ¿Te gusta? ¿Sí copió? Sí. No hay como copiar, hace poco tiempo. Normal. Ya, ok. Ya, entonces verán, si yo les digo a ver una lección de tal tema, entonces yo les pongo por aquí una lección por esta herramienta, ya. Si me disculpan porque en la primera, en la primera sí, yo les he marcado mal, se me ha ido de más una letrita, entonces eso ya es error mío. Ya, it really functions. Sí funciona porque en primer lugar sí se accede de una a la página, ¿no es cierto? Pueden acceder de una a la página, sí. La primera vez me ha ido mal una letra, se me ha ido de más. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos el inconveniente, ¿sí? Pero mi error es mi error. ¿Qué piensas de la herramienta? ¿Qué piensas de la herramienta? Está chivoris. Está chivoris. Buenada para copiar. Buenada. Buenada para copiar. So we are going to have some lessons that we have to practice, right? Aquí vamos a practicar algunas lecciones, tal vez algunos cuises. And they are going to continue, right? Solo quería probarles para ver qué tal les parece socializar con ustedes y eso. Entonces, si les gustó, si están de acuerdo que tomemos alguna lección por ahí. Yes. 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 No. Yeah. Okay. Yeah. No, the time is enough. Menos. No se gastaron todo el tiempo. Okay. Very good. So here we have time. We are going to just make a paragraph. Únicamente vamos a hacer un parrafito para no enviarles de deber. Sí. Yo les voy a subir un video. Pero, este, ahora que ya la tengo aquí, que porque recién me trajeron la compu, yo ya tengo el material y las diapositivas preparadas. Entonces, yo les voy a hacer un video y les voy a subir para que lo vean. Ya. Eso va a ser el deber. Ver el video, ¿sí? Para que no, no, no me digan que les mando demasiado de ver. Entonces, el párrafo que lo iban a hacer en la siguiente hora, lo van a hacer en este momento. ¿De acuerdo? Un párrafo, un pequeño párrafo. Voy a indicar el tema. Ya. Take out your notebooks en sus cuadernitos, por favor. Write the date. Write today's date. Fecha de hoy, por favor. Ya, teacher. Okay, ready? Who wants to read? ¿Quién quiere leerla? Participation. Me, teacher. Okay. Read. Thursday, April 23, 2020. Ya. Very good. Now, I'm going to share my screen. Voy a compartirles mi pantalla. Gracias, María. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? No. No, teacher. No. ¿Pueden verlo ahora? ¿Pueden verlo ahora? ¿Pueden verlo ahora? ¿Ya? ¿Pueden verlo ahora? 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 No tienen que decir el nombre o quién es la persona en el párrafo. por whatsapp el párrafo pero tiene que tenerlo en la carpetita en el cuaderno también verá si, 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 o sea lo escribo pero lo envío por whatsapp porque no tengo cámara ah ya, escríbale y lo envío no hay problema ok, let's start, vamos a empezar espéreme teacher que yo le tengo que explicar a Benito que no escucha, dice teacher que hacemos un párrafo nosotros ya, ya, es que vale si, ustedes tienen que hacer el párrafo de cualquiera ya, es ok, Luis, creo que eres el presidente sí, eres el presidente por favor, ¿pueden tomar una fotito de la pantalla que está ahí les estoy compartiendo este momento el libro y donde salen ustedes también y enviar al grupo, por favor ok, thank you 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 Gracias. Gracias. Let me know when you finish, me hacen saber cuando termine. Gracias. ¿Cuántos párrafos, profe? Chaguán, unita nomás. ¿Cuántas líneas? Ya, de la institución, las que ustedes quieran, una persona como era antes, como es ahora y como piensa que será en el futuro. Cállate, ¿cómo era antes, cómo es ahora y cómo será en el futuro? ¿Solamente si ustedes? Ajá, estaba escribiendo para nosotros adivinar, no vaya a poner el nombre de la persona. Yo. Samuel, que no tiene que poner quién está escribiendo. Eje, pero no le puse nombre. Pero ya, pues, o sea, no vamos a adivinar, Juanito Pepito, no tiene que, pero no tiene que poner my sister, ni mi vecina, ni mi novio, ni mi mejor amiga, nada de eso. Ay, igual solo me inventé, teacher. No. Sí. Sí. Ay, igual solo me inventé. Ticha dice que si le puede explicar, Benito. Ya le explico por WhatsApp, no hay problema. Y a ti. Benito. ¿Cómo le va Benito? A ver, tiene que hacer un párrafo describiendo a alguien, pero usted no tiene que poner en el párrafo a quien está describiendo. Y cómo era esa persona, vamos a suponer que usted está describiendo a su mamá, va a decir, mi mamá antes me preparaba el desayuno, me traía el almuerzo a la cama, ella no me traía el desayuno ni el almuerzo a la cama, yo pienso que en el futuro tampoco ya no hará nada de eso. Entonces, es más o menos así, ¿sí? Y nosotros adivinamos a quién está describiendo, puede poner, esta persona me traía el desayuno, me traía el almuerzo, me lavaba la ropa, ahora no me lava la ropa, ahora yo tengo que hacerme de comer y en el futuro creo que ya me va a andar a vivir en otro lado. Entonces, adivinamos, su mamá, su novia, su hermana, su esposa, si es que es casado, I don't know, maybe, right? Gracias. 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 ¿En el video finish, terminaron? No, yet. No, yet, okay. ¿Verdad? Había que hablar de cómo era antes, cómo es ahora y cómo es en el futuro, ¿verdad, Alicia? ¿Cómo usted piensa que se va a aportar, Jess? Gracias. 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 ¡Gracias! ¿Quién quiere participar el día de hoy? ¿Quién quiere participar el día de hoy? ¿Ya? ¿Ya? ¿Gracias? Vamos a adivinar, ¿es tu amigo? ¿Mi novio? ¿Mi novio? ¿Mi novio? ¿Quién quiere participar? 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 ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién quiere participar? 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 ¿Re15? ¿Quién quiere participar? ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? ¿VIén quiere participar? No, Luchito tampoco ¿Luchito? No Ok, I give up, yo me rindo ¿Vos, mamis? ¿Maybe your husband? ¿Estás casada? No ¿No? ¿No? ¿El primo? ¿Y sus padres? ¿Su mejor amigo? ¿Bestos padres? ¿Bestos padres? ¿Bestos padres? Excelente, muy bien Voy a, en este momento Escucha, escucha En este momento Tengo que Ok Now, everybody to run your cameras Todos enciendan sus manos, por favor And show your writings Y muestren sus writings Ya que se les vea su carita también Pero porque a veces saben taparse Excelente No te preocupes, teacher Mejor Claro, teacher Tenemos ahí Teacher Tell me Este Este Por ejemplo El depósito del libro El número que nos envió al grupo Es ¿A él envió? Yo también le hice el depósito Sí Sí, Nati El grupo El número que le envía el grupo Eh, a él se le envía Le pones tu nombre Nancy Cartuch Pisa 2.2 Libro 2B Ya le mando un mensajito para que no se olvide Por el WhatsApp Sí, ya le escribí a usted Por eso le preguntaba No, no le contesto No, ya le contesto No, ya le contesto Ok Ok So please Thank you so much You can go See you Yo les aviso por el WhatsApp La situación Si alguien tiene algún inconveniente Por favor Si ya cancelan Tomen inmediatamente foto del comprobante Para que no se les vaya a dañar Verder You know Brian Resolve that Vamos a resolver esto Ok Thank you so much And see you next class The next class Thank you so much And have a excellent weekend Bye teacher Bye teacher Bye teacher Bye Bye teacher Thank you teacher Bye No, don Jorjito Bye Bye teacher Bye teacher Bye teacher No, Aleva Ya les aviso Aleva Bye, thank you Aleva, les vimos una foto Sí, yo ya les habilito Ya les envío al grupo Cuando ya esté habilitado Para que lo suban No, no Ok, bye teacher Ok, bye Georgia Bye, bye teacher Bye, bye Bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Gracias.